Como siempre ustedes, caracterizándose por los vestuarios muy bonitos, cuéntamelo todo. Buenas tardes a mi gente linda y a todo dar, ¿cómo estamos? Bueno, felices y contentas de... Aquí te traemos la tercera producción del Grupo Deseo, de la cual nos sentimos muy orgullosas, titulada Ecuatorianísimo, dedicado para el pentagrama nacional de nuestra patria, el Ecuador, porque hoy, más que nunca, nos sentimos orgullosas de ser ecuatorianas. Y ahora... Ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué dices? Dígame. No, no, lo que pasa es que ya me dio calorcito. Ya les iba a decir que es esa cara que les dio calor, sáquense nomás. Sáquense, sáquense, sáquense. De lo que se perdió el señor Palomeque. ¡Vueltita, vueltita! ¡Vueltita, vueltita, 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 vueltita! Está muy bien, chicas. Hablando ya de este nuevo trabajo discográfico, lugares donde van a estar, que van a estar visitando para que el público los acompañe. Claro que sí, este sábado estaremos en Patricia Pilar, el día domingo estaremos también visitando a toda la gente de Biblián, el 15 y 16 estaremos con toda la gente bella de Milagro, el día 20 estaremos con toda la gente del Cisne, el día 22 estaremos en Baba Ollo, el 23 estaremos en Porto Viejo, y este 24 estaremos en Saraguro. ¡Llévame, oye, llévame! Un beso para la gente linda de Machal, estaremos en sus fiestas presentes en la elección y coronación de la reina de allá de Machal. Un beso muy grande para ellos. Que bueno, de verdad los felicito, porque es uno de los grupos que más trabaja a nivel nacional, chicas, y eso vale la pena recalcarlo. ¿Algo más que quiere acotar el teléfono para contratos? Claro que sí, los teléfonos para contratos son 2-460-764-099-765-855. Muy bien, dígame. También quiero acotar que vamos a estar en la carpa cervecera. Perfecto, ¿algo más? Bueno, sí, que ahora les vamos a presentar este tema titulado por toda la emoción del fútbol, de todo lo que se siente, y este tema va dedicado también para toda la gente que está fuera de nuestra parte del Ecuador, emigrando afuera del país. Para ustedes, a mi lindo Ecuador, dedicado para ustedes con mucho cariño de su grupo, deseo, deseo, súper dedicado. Me quedo con el CD. Aquí entonces, el talento nacional se se presenta en la toda del grupo. ¡Deseo! ¡Deseo! Desde que partí, con los pies, trinidad de besos, ¡te quiero, por favor! ¡Deseo! 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 Con amor, hoy yo quiero ganar, sí, señor, mi lindo Ecuador. Con amor, siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, el mejor todavía no soy. Y mañana, y mañana recordarás, no me dejes o cielo azul, un día es lo rico. Este amor, este amor que vienes aquí, y mañana regresarás, no me dejes o fuego. ¡Deseo! 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 ¡Jsí! Tu ilusión siempre tiene que ser El volver a tu mito de amor Donde tu corazón dejarás Para siempre vivir feliz Canta nuestra canción Y mañana, y mañana recordarás Todo este mes o cielo azul Te amo a mi amor Este amor, este amor que tienes aquí Y te hará regresar al fin Más del lindo jugador Aunque en Nueva York, España o Italia Este es tu cariño, familia y esperanza Están aquí Vuelve, vuelve Te esperamos Y mañana, y mañana recordarás Todo este mes o cielo azul Te amo a mi amor Este amor, este amor que tienes aquí Y te hará regresar al fin Más del lindo jugador Y mañana, y mañana recordarás Todo este mes o cielo azul Te amo a mi amor Este amor, este amor que tienes aquí Y te hará regresar al fin Más del lindo jugador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!